¿Qué es el Instituto Nacional de las Mujeres? En el Instituto nos objecemos con las acciones de inclusión, no discriminación y de apoyo a grupos que se han instrumentado en años recientes para apoyar a personas que, a lo largo del tiempo, han sufrido discriminación y han encontrado en el Issste un aliado que ha impulsado cambios para avanzar también en temas de género. A lo largo del tiempo, el Instituto ha mejorado en este tema. Cuenta con un centro de apoyo para la mujer y ha instrumentado un conjunto de acciones y procesos tendientes a impulsar esta igualdad. Por ello, es indudable que esta certificación ORO es un reconocimiento a un esfuerzo institucional y es un compromiso para seguir avanzando en la ruta de la equidad e igualdad de oportunidades. Es, además, una oportunidad de reflexionar sobre la importancia de garantizar la no discriminación en esta institución, que no se margine a nadie, nadie del personal, ni la derechoviencia por su género, sexo o preferencias, ni tampoco por su edad, color de piel o discapacidad. Gobierno de México